Estamos observando una computadora con un software especializado que puede captar la temperatura de cada persona que ingresa justamente al centro comercial. Puede captar hasta 30 personas a la vez y lo que te muestra justamente ahí es la temperatura de la persona que ingresa, si tiene o no tiene mascarilla. Es decir, una serie de procedimientos de seguridad precisamente que se están adoptando en los centros comerciales. Por ejemplo, ahí ya captó la temperatura. Vamos a hacer otra prueba. Voy a regresar. Ponte otra vez, Martín, para entender. Y voy a quitarme, por ejemplo, la mascarilla. No tengo a nadie cerca. Ya. Vamos a hacerlo responsablemente. Y paso sin mascarilla y emite una alerta de inmediato. Y tienes 36.4 de temperatura. La gente ya tiene que acudir a esa persona, a donde esté esa persona y pedirle que se ponga la mascarilla. Vamos a ingresar varias personas. Voy a poner el láser. Ahora, ayúdennos para que se vea que esto puede captar hasta 30 personas a la vez. ¿30? Sin ningún problema. Avanzó yo. Muy bien. Y avanzan varias personas y va captando de forma inmediata, muy rápida. Estamos justamente con Carles Rodríguez, gerente de experiencia y gestión del mall de Real Plaza de Salaverri, en el cual nos encontramos esta mañana, para que nos cuente sobre estos protocolos, porque mañana se decide justamente si a partir del jueves ya empieza a llegar la gente acá para atender de forma presencial. Es correcto. Nosotros como centros comerciales hemos implementado una serie de medidas, desde el ingreso hasta medida de temperatura. Tenemos el distanciamiento marcado, tenemos el lavadero de manos, tenemos la disposición de alcohol en gel, tenemos la desinfección de pies, tenemos el control de temperatura en todos nuestros accesos, tanto peatonales como vehiculares. De hecho, que tenemos marcación, señal ética, alcohol en gel, de tal manera que los clientes puedan saber por dónde deben transitar. Ahora, ¿cómo hacen para el aforo? Pero lo más importante que tenemos es el control, exactamente. Vamos para una pantalla, justamente, que no va a mostrar eso. El control de aforo. Claro, pero no solo dentro... Lo más importante que tenemos es el control de aforo. Pero no solo dentro de los locales, dentro de las tiendas, también en los pasadizos, en las... No, no, no. Sí, nosotros tenemos un control de aforo en línea, tenemos contadores, tanto de entrada como de salida. Estos contadores nos permiten saber cuánta gente está ingresando al MOL y cuánta gente está saliendo del centro comercial. Asimismo, tenemos un aplicativo que nos manda alertas, de tal manera que cuando el aforo llega a un 80%, nosotros podemos disponer de medidas, y cuando llega al 90%, aplicamos el protocolo de cierre de ingresos, de tal manera que comienzan a ingresar personas de acuerdo a la cantidad de personas que salen. Ahora, el aforo... Ahora, por supuesto, esto también va a tener que ser, digamos, supervisado por la gente que está dentro, vigilantes especiales, suponemos, para evitar que haya grupos dentro del mismo centro comercial. El aforo es cuantitativo, ¿no?, pero tenemos que ver que no se reúnan, ¿no?, que no se junten. Podría haber el 50%, pero todos juntos ese 50%. Sí, justamente nosotros contamos... Sí, disculpa, Federico. Justamente nosotros contamos con un circuito de cámaras, y tenemos un centro de control donde monitoreamos todos los pasillos y galerías del centro comercial, de tal manera que si vemos cubulto de gente, automáticamente se comunica por radio, y el agente va y comienza a hacer circular la gente, ¿no? Son algunas de las medidas, por ejemplo, en los ascensores también, no puede ingresar más de cuatro personas aquí. No entran tampoco. Se han hecho las separaciones, ¿no? No, de preferencia no usar ascensores. En este ascensor que es más grande, sí, están separados. Estos ascensores solamente son exclusivos para personas embarazadas, o adulto mayor, o discapacidad. Claro, claro. Ahí están entonces los espacios. Y el tema de las escaleras también, nos preguntábamos eso, porque aquí normalmente en este centro comercial es donde hay mucha gente, se aglomera. Sí. Estas escaleras están con marcación, de tal manera que pueda mantenerse el distanciamiento. Nosotros vamos a controlar el aforo y podemos controlar los ingresos. Tenemos agentes de tal manera que no hay aglomeración de gente. Como nuestro control de temperatura es bastante rápido, no va a haber aglomeración de gente cuando le están midiendo la temperatura de manera manual, sino que la gente va a poder circular, ¿no? En caso veamos que se aglomera la gente, tenemos medidas para poder apagamos las escaleras de tal manera que la gente pueda circular de manera adecuada y no hay aglomeración. ¿Podemos volver, Martín, a ver a las escaleras que nos estaba mostrando también la señalización? Correcto. Que no todas las personas pueden subir en cada peldaño, ¿no? Ahí no. ¿Cada cinco escalones o cada tres, por ejemplo? Cada tres. Cada tres escalones. Hay una marca en blanco. Y bueno, suponemos que cada centro comercial tiene que adecuarse también, ¿verdad? Sí, según su infraestructura también, ¿no? Sí, según su logística. Nosotros, como industria de centros comerciales, todos hemos presentado un protocolo donde cumplimos todas estas medidas de seguridad.